Bueno, yo creo que tiene su buena proyección, por lo mismo también decidimos nuevamente intentar en la carrera grande. Lamentablemente en la carrera anterior estuvo mucho rato dentro del partidor y ahí se quedó un poco, salió mal y no pudimos cumplir con la forma de correr que le gusta al caballo, vino muy atrás. Al caballo generalmente le gusta venir un poquito más encima, un caballo muy galopador, entonces no tiene mucho cambio de velocidad, así que necesariamente tiene que venir ahí cerquita los punteros y ese día nos tocó venir muy atrás. Las mañanas cuando trabaja más dosificado, él tiene muy buenos finales. Los 400 últimos metros generalmente marcan muy buenos tiempos, así que el día de la carrera cambia un poquito, además que él también es un poquito temeroso con los otros caballos, así que ahí hay que tratar de buscarle un poquito más libre, nada más. Cuando tú tienes que decidir entre una carrera de 1800 metros y una de 2004, inmediatamente te viene a la mente que el caballo dijo Master Camden y te hace tomar una decisión de la carrera más larga, así que eso es muy importante creo yo, él tiene una familia de caballos de distancia más larga. Yo tengo mucha fe, un caballo que le tengo mucha fe hace mucho rato, entonces va a explotar y ojalá que sea en esta carrera. ¡Suscríbete al canal!